A continuación, tiene la palabra Sebastián de la Hora. Muchas gracias Isidoro. Gracias por la invitación. Me alegro de haber visto a Jacinto, a Antonio, a mucha gente. Hacía tiempo que no nos veíamos. Ahí hay una expresión de Gabriel García Márquez que dice, no les veo a ustedes con los focos, no les veo las caras y entonces no puedo actuar en función de sus caras. Es como estar hablando ante el abismo. Vale, lo acepto. Y además no me ha dado tiempo a colocarme tan bien puesto como Emilio González Ferrín que ha preparado la cámara, se ha peinado, no ha dado vuelta en el pueblo por la circunvalación hasta llegar aquí, no ha llegado con ansiedad. Hay una expresión de Gabriel García Márquez que dice, la vida no es otra cosa que el recuerdo de lo vivido y la forma de contarlo. Es así. Ese recuerdo de lo vivido, ustedes lo pueden calificar como memoria, nunca es historia. Yo lamento, a pesar de haber estudiado esa ciencia académica, yo con la historia tengo muchos conflictos, sobre todo con la historia que me enseñaron y que yo tuve que enseñar. Con el tiempo, con el tiempo, que tiene mucho que ver con la edad, soy mucho más partidario de la memoria. El problema de la memoria es que no nos enseñan a ejercerla. En este país, en el Estado y en Andalucía, durante varios siglos, hemos tenido, curiosamente, tres sustantivos que permanentemente hemos adjetivizado. Esos sustantivos son judío, moro y gitano, que he dicho de una manera coloquial, son sustantivos, son nombres, judío, moro y cristiano. Pero durante varios siglos, cuando uno decía sos judío o sos gitano o sos moro, no estaba diciendo sustantivos, estaba diciendo adjetivos. Es curioso, es curiosa la forma. Y no nos hemos dado cuenta durante cientos de años. Ese es un problema de la memoria. En mi profesión, tuve la osadía de estudiar paleografía. La paleografía es una ciencia extraña, casi ocultista, para descubrir lo que está escrito. Palinceptos. Nos enseñaron de jóvenes qué eran los palinceptos. Ese término tan hermoso, es bonito, sonoro, palinceptos. Es un tipo de material. Bien una piel, bien un pergamino, bien... Que era muy caro. En la Edad Media, en la Alta Edad Media, era un material muy caro. Que se utilizaba para escribir. Yo hago un contrato con ustedes y lo escribimos sobre un documento, sobre una materia prima, piel o pergamino. El palincepto es que cuando ese documento deja de tener un valor jurídico, social o político, como es tan cara esa materia prima, se borra lo que está escrito y vuelve lo que ustedes llaman hoy en día reciclaje. Vuelves a reciclar ese tipo de material y escribes otro contrato de compa-venta o cualquier otro texto. Y cuando eso deja de tener valor, si tampoco tienes muchos recursos, lo borras. Bien, ese documento es un palincepto. Lo que está escrito, la huella de lo que estaba escrito y la huella de lo que estaba escrito. Claro, es muy difícil. No tanto por estudiar paleografía o no. Es muy difícil reconocer la huella. De hecho, la historia de este país es una historia de especialistas en borrar las huellas. Hay dos tipos de detectives. Yo, por mi edad, soy muy fan de Sherlock Holmes. Mi hijo, que está sentado ahí, el pequeño, es mucho más aficionado a CSI. Las cosas son así. Él sabe perfectamente qué tipo de tecnologías se utilizan con la gota de saliva tal. Es una capacidad tecnológica. Sherlock Holmes utilizaba su capacidad deductiva. Yo soy más de Sherlock Holmes. ¿A qué se dedican los detectives en la historia de la humanidad y, sobre todo, en la novela negra? A identificar las huellas. Sin huella no existe derecho penal. La ciencia de la criminología desaparecería porque la huella es el elemento que te permite conocer la verdad. Si la huella se borra, o se oculta, o se manipula, nunca se conoce la verdad. Y el siguiente paso es que si no se conoce la verdad, no se hace justicia. No sé si he hecho la estructura, el itinerario correctamente. Si no existe huella, no se conoce la verdad. Y si no se conoce la verdad, no se puede hacer justicia. ¿Qué ha pasado en los últimos quinientos y pico de años en este estado? Que se han especializado en borrar, manipular, ocultar y censurar las huellas. Si quieres tirar del hilo y no tienes tecnología, ni tienes gran capacidad deductiva y dedicas todo tu tiempo a trabajar, a cuidar de tu familia, o de tu mujer, o de tu esposo, etc. No tienes herramientas para identificar, salvo que estés metido en una torre de marfil, en la academia o en la universidad, o hagas una tesis doctoral. Para la ciudadanía normal y corriente que nos dedicamos a vivir o a sobrevivir, hay mucha dificultad en tirar del hilo para identificar esas huellas. Eso nos ha pasado, aparte de otras muchas cosas, aparte de los pantanos de Franco y de la dictadura, etc. Ese es uno de los elementos por los cuales, cuando alguien dice hoy, ¿dónde está nuestro patrimonio, nuestro legado cultural musulmán? Es fácil. Desde hace un tiempo, cuando se descubrió el valor mercantil de ese legado, se puso en valor. Porque es tan tangible pasearse por la mezquita de Córdoba, porque tú puedes ver y tocar, tocar no debes, ver la Alhambra de Granada, porque tú te sitúas a los pies de la Giralda y dices, aquí hubo algo especial, porque te paseas por Medina Zahara o por el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, y dices tú, este patrimonio es real. A esa recuperación e identificación del patrimonio denominado por Emilio Andalusí, aunque yo participo de que lo andalusí no es solo ni exclusiva ni fundamentalmente lo islámico, lo andalusí es lo andalusí, donde se cruza lo judío, lo mozárabe, lo cristiano, lo gitano, etc. Etcétera, etc. Identificar lo andalusí solo como patrimonio hispano-musulmán o hispano-islámico, creo que es un error. Pero en cualquier caso, ese patrimonio, por fin, después de 500 años, la gente lo identifica y dice, sí, eso forma parte de nuestra historia. No forma parte de nuestra memoria, porque lo único que se ha recuperado es el patrimonio tangible, que tiene un valor en el mercado, el del turismo. ¿Cómo negar el patrimonio cristiano en esta Andalucía? Si está por todos sitios, es tangible e intangible. Es la Catedral de Granada y Alonso Cano, y es Murillo y su pintura, y es los rezos y las liturgias, y son las expresiones coloquiales, y es toda la arquitectura del Renacimiento y, posteriormente, del Barroco, que es pura apariencia. Está ahí, nadie pone en cuestión dónde está el patrimonio cristiano. ¿Cómo que dónde está? Estamos casi inundados por ese patrimonio. ¿Y qué ocurre con otra parte? ¿Dónde está nuestro patrimonio judío? El más desconocido, posiblemente. ¿Dónde está? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se toca? ¿En la pequeña sinagoga de Córdoba, donde los grupos de turistas no entran porque es muy pequeña, y le dicen al guarda, somos 43, y el guarda o vigilante apunta a 43, y al cabo del año dicen, un millón doscientos treinta y tres mil han visitado la sinagoga de Córdoba, el segundo monumento más visitado de la ciudad. No es verdad. ¿Dónde está ese patrimonio? Esa pequeña sinagoga no es muestra de nada. Es muy hermosa, aun siendo pequeña, pero no puede identificar un legado, judeo-andaluz o andalusí, o como ustedes quieran denominarlo. Las dos sinagogas de Toledo son hermosas, pero tampoco dan pie a construir un patrimonio material e inmaterial que forme parte y haya alimentado nuestra identidad. No está por ningún sitio. Y la cultura contemporánea se construye normalmente, yo discuto mucho con mi hijo, sobre lo que ve y lo que toca. Si no lo ve y no lo toca, no existe. Eso es así. En ustedes, en mi hijo, en mí, en muchos casos. El patrimonio judío en Andalucía y en la península es uno de los patrimonios más sorprendentes. Digo sorprendente en el buen sentido del término. Porque al desconocimiento, cuando alguien descubre un atisbo, dice, no me lo puedo creer. ¿Saben ustedes desde cuándo hay judíos en Andalucía? Desde el año 87. Año 87 no del siglo pasado. Año 87, siglo I de la denominada era común. Se descubren unas lápidas, epigrafía, en Almería. Paralelamente se descubren en Tarragona y en Mérida. Es decir, hay judíos en la península ibérica y en nuestra Andalucía oficialmente desde el siglo I. Digo oficialmente dándole el cariz académico. Cuando uno tiene una prueba científica o documental o arqueológica, puede sustentar su opinión sobre hay presencia judía, puesto que hay lápidas con un nombre de Isaac Ben-Susan en Almería. Ahora, ustedes saben que la gente, salvo los náufragos, no llegamos a los sitios y nos morimos. Es decir, que antes de morirnos y de querer tener un cementerio, hemos vivido un poquito de tiempo. Bien, si desde el siglo I hay judíos en Andalucía, Y oficialmente, digo oficialmente, hasta 1492, donde se produce y se aplica el decreto de expulsión de nuestros judíos de la península, hay judíos, estamos hablando de un grupo etnocultural que lleva 1410 años permanentemente viviendo en la península y en Andalucía. ¿Ustedes tienen conciencia en la identidad del pueblo andaluz que ese grupo etnocultural que lleva 1490 años viviendo en Andalucía forma parte de nuestra identidad? No, ¿verdad? No, ¿quién lleva tanto tiempo viviendo en este suelo? ¿Los romanos? No, ¿los íberos? No, ¿los visigodos? No, ¿los supuestos árabes que nos invaden? No. Es decir, estamos hablando, cuando los pueblos construyen su identidad, el aparataje oficial del poder pretende que cuanto más lejana sea la huella de esa identidad, más peso tiene. Los alemanes se han ido hasta Odín y Thor. Los americanos no se han ido a ningún sitio, a la luna. Pero todos los pueblos pretenden construir el peso y la densidad de su identidad, cuanto más lejana, más peso tiene. Bien, si eso fuera así, ¿cuál es una de las huellas, ustedes lo han llamado, de las fuentes que construyen, que alimentan nuestra identidad? La más antigua posiblemente sea la judía. Y en nuestro acervo cultural, en nuestra cierta conciencia crítica de la realidad, eso no forma parte, no forma parte de nuestra percepción. Lo judío es anecdótico. Una pequeña sinagoga, Maimónide, que todavía algunos guían en Córdoba, cuando pasan por la hermosa estatua, dicen, ¿y este era un médico moro? Bueno, moro o judío, no lo sabemos muy bien. ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque intentar reconocer una huella cultural identitaria en lo judío es muy complicado en el Estado en general y en Andalucía. Y, sin embargo, ese pequeño matiz de carácter cronológico que le he dado de hay una lápida de un cementerio judío en Almería que data del año 87, nos debería de haber hecho preguntarnos a algunos, uf, pues si hubo judío desde el año 87 y oficialmente los echamos en el 92, no es poca cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que al ser una minoría en el contexto histórico, cultural y político de Andalucía, esa minoría ha sido catalogada como tal, es decir, ha sido una minoría dañada. Las minorías casi siempre son dañadas en la historia de la humanidad por muchos elementos políticos, religiosos, etc. Por tanto, he hablado y estamos en los prolegómenos. Dos minutos, dos minutos y disculpen porque me he extendido. Supongo que tendremos después ocasión tomando el cocido de hablar de muchas cosas. Hay una huella judía en Andalucía, sin lugar a duda, hasta el momento de la expulsión. Y es espectacular, espectacular. Los mejores cortesanos, dicho cortesano en el sentido amplio de la palabra, para bien y para mal, eran judíos andalusí. Los mejores médicos eran judíos andalusí. Los mejores artesanos, los mejores ladrones y algunos de los más pobres eran judíos andalusí. Y hay todo un acervo que no ha salido del ámbito universitario para dar a conocer. La figura más prominente, y algunos de ustedes deben de conocerla, es la pieza clave en el apogeo del denominado Edad de Oro andalusí, en el Califato Omeya, en época de Ramán III y, sobre todo, de Al-Hakam II. La pieza clave del apogeo cultural, político y económico en ese momento, tiene un nombre propio, que es Hasdai Ben Shabrut, un médico, el médico del califa, que además es traductor, que además sabe latín, griego, árabe y hebreo. Que además el califa padre, Azderramán III, y el califa hijo, Al-Hakam II, lo envían a Bizancio para tener buena relación con el imperio bizantino. Lo envían a Alemania para tener buena relación con el imperio sacro germánico. Lo envían a El Cairo y Alejandría para tener buena relación con el sultanato Fatimí en Egipto. Esa pieza clave es el que organiza la traducción del texto médico más importante en la historia de la Edad Media, que es el de Materia Médica de Ideoscólides, un regalo que llega a Córdoba, y Hasdai llama a un monje cristiano, Nicolás, le dice, tú sabes muy buen latín. Llama a dos médicos musulmanes de Córdoba, sabéis árabes y tenéis toda la tradición de los grandes médicos de la tradición árabo-musulmana. Y hacen una traducción del dioscólides, del griego, al árabe. Y se convierte en la fuente principal de antídotos contra cientos de venenos que se utilizan hasta 1830 en Europa. Esa es una figura. Pero, para terminar, lo más interesante de toda la huella de nuestra identidad judía en Andalucía, la que ha alimentado lo que somos hoy en día, parte desde la expulsión de nuestros judíos. Y dicen ustedes, ¿cómo? Si se expulsa a los judíos, ¿qué huella queda después? Un grupo de personas, único en la historia europea, de varios cientos de miles, entre ellos cientos de miles andaluces, que reciben el simpático nombre de Marranos, como si fuéramos de Cádiz todos. Yo les digo a ustedes Marranos y dicen, qué simpático, de Cádiz tenía que ser. Marranos ha sido la expresión para definir a nuestros judíos convertidos al cristianismo porque no quieren morir y porque no quieren salir de su tierra, hasta 1979-80 en el que se borra esa acepción de la expresión en el diccionario. En el diccionario de la Real Academia, Marrano es cerdo, animal, puerco, tal, tal. Segunda acepción, persona que no mantiene cierta higiene en su modus vivendi. Tercera acepción, Marrano, el judío convertido al cristianismo, que oculta su origen y practica clandestinamente el judaísmo. Nuestros Marranos dotan a Andalucía y al resto del Estado de una peculiar forma de resistir ante el poder político, religioso y jurídico. Desarrollan todas las artes del fingimiento y del disimulo y de la simulación para buscar otra vía. Son odiados por los cristianos porque no se fían de ellos. Son odiados por los judíos porque los consideran traidores. Son el origen de la Celestina y del Buscón y el origen de la Lozana Andaluza y el origen de Baruj Espinoza y del libre pensamiento. Son el origen de algo que no puede ser de una cosa ni de otra y el único espacio que le queda es el conocimiento, la creación. Gran parte del mejor libre pensamiento que ha dado la península y Andalucía y Europa tiene un origen en nuestros Marranos. En esas personas que no sabían muy bien lo que eran, que vivían atormentados por la duda. Una de las grandes herencias de la identidad judía en la península. La gente que duda es la gente que piensa. Muchas gracias.